¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Gabomur, bienvenidos a mi canal y seguimos en el Charted 4 para PlayStation 4, por The Players. Ahora está diciendo que vayamos a la otra reglilla, o sea es un mecanismo como un mapa, ¿no? A esta isla, va a ser tu pie al lado, pero en mi buen sentido voy a echar un vistacillo por aquí. Si encuentro algo, quiere decir que soy muy cabrón, si no, no pasa nada. Soy un cazatesoros, ¿recuerdan? Un dispute, ¿no? Seguramente es por orden que hay que ir a las islas, y por eso no hay premio aquí. Bueno, nos vamos entonces. Sam, vamos. Muy bien hermanito, hagámoslo. El mapita de mierda, ¿dónde te decía que ibas? Hacia aquí, ¿no? ¿Habrás aquí? Ok, uy. No me hace respaldo al... Al cosmo. Veo otra más de esas flechas. Hay un nivel en Crash Bandicoot. Así es este estilito, buenísimo. Y otra. Hey, mira eso, un delfín. Sí, ya habías visto delfines, ¿no? Bueno, sí, pero... Hace muchos, muchos años. Te complacerá saber que no han cambiado mucho. No veo ni miedo. Hey Nathan, nos estamos desviando. Oh, ¿tú crees? ¿Qué? No hay nada en el agua. No hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Y qué? Aquí recto. Por aquí recto. Ahí hay otro. ¿Por aquí? Ahí hay otro. no quiero desviarme hacia el pedo por aquí ok, otro por aquí ¿correcto? o ¿por dónde? ¿por qué? ¡cielos, Nathan, cuidado! claro, ya tenemos suerte de que nadie haya visto este lugar todo esto sería una atracción turística y si usas este pilar grande en el medio de la cueva podrías subir por él ¿qué tengo que hacer? seguramente esto, ¿no? retroceder a ver, vamos exactamente muy bien esto es genial ¿qué? ¿trepar por este acantilado? ok sí, trepar por este acantilado en una isla pirata secreta vamos, admítelo bueno pues yo creo que es muy genial está vibrando está vibrando un poquito el control ¡ay, no! puta, no te entiendo no entiendo no entiendo por qué vibraba tanto ah, aquí no, para no entiendo ¿qué ha pasado? no entiendo claro, tiene sentido un poco más alto podemos balancearnos de esa rama ¿por qué no he visto eso antes? coño, me enputo ¿qué pasa de esas cosas? muy bien podemos avanzar bien, espera casi me caigo no quiero caer desde aquí y morir mierda muy bien, seguimos casi me caigo donde no debía caer mierda en este tesorito y no se caracterizaba por ser moderado ¿verdad? bueno, tenía el capital si lo tienes, muéstralo vamos, veamos de cerca perfecto lo que me caigo es que siempre llegan ¿no? los monstros los monstros los cuates los piratas otra vez supongo que los constructores de Avery no pensaron en los años de erosión claramente tendremos que buscar otro camino no, es que no estoy ubicando ¿por dónde? eh, ahí no eh, ahí me voy a acertar dos estúpidos ¿qué hay ahí? ¿por dónde? ¿qué cocinio? ¿dónde estáis, amigo? ¿qué cocinio? ay, ay, ay qué cocinio aquí hay una cueva ay, casi no viene dame una mano rápido, rápido carajo casi, casi me caigo qué tarda aquí no hay premios es donde estaba antes ¿no? pero no la vamos a cagar ¿qué crees que era este lugar? esas arcadas me recuerdan a la catedral de San Dimas pero San Dimas no lo sé sí, ya sé ¿dónde es? pero ¿cómo llegamos ahí? Ah, ah, ah. Coño, ¿dónde mierda? Carajo, no he visto esto. Vamos. Jueveado, duro. Fíjate qué encuentras ahí. De acuerdo. Ok. ¿Y bien? Hay un camino. Pero no veo otra forma de subir. Espera. Pues, hazme la cuerda y listo. ¡Sí! ¿Estás bien? Al menos estoy del otro lado. Bien. Aún debemos lograr que subas. ¡Aguanta! Ok. Carajo, súbete. ¡Sam! ¿Algo? ¡Sam! ¡Hey! ¿Sigues ahí? ¡Saldita sea! Bueno, veamos. Arruiné mi matrimonio. Dejé a mi mejor amigo. Me persiguen dos lunáticos y su ejército. Y ahora desapareció mi hermano. Pero al menos no hay nadie cerca para decirme que soy un idiota. Mierda, mirá ese. ¡Tazoringo! Elefante tallado. Mogol. Mogoles son los que querían entrar a China, ¿no? Y les han puesto una muralla. ¿Estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? ¡Buscando la forma de que subieras! Bien. ¡Cruza de un salto, entonces! Cuidado. Gracias. ¿Todo en orden? Todo está bien. Sigamos avanzando. De acuerdo. Nada mal. Que algo. ¡No mames, Dad! Lindo visto. Hermoso. Antes. Grité tu nombre. No te escuché. ¿Por qué estabas preocupado? Tal vez te habías distraído. Ahora estoy distraído. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Vamos? Sí. Vamos. Pero es por aquí, ¿no? Estamos viendo por otro lado. ¡Joder! Me apunta a perderme. Creo que ya sé que hay que hacer. No hay nada. Pura acantilada, o carajo. ¡Pura acantilada, o carajo! Es más bien. ¡Aquí hay un camino! Genial. ¡Me destroza! No sé ni cómo estoy encontrando a este. ¡De chiripa! ¡Vamos! ¡Ok, good! ¡Good, good, 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 good! ¡Qué chino de mierda! ¿De dónde va a lanzarla? ¿Y ahora? ¿Qué estabas haciendo, Nicky? Por aquí, ¿no? Aquí hay algo ¡Ah, claro! ¡Earín, esto será! ¡NATAN! ¡NATAN! ¡No! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¡Buen salto! Pero esto no lleva a ningún lugar. ¡Sam! ¡Aquí! ¡Perfecto! Aquí no hay nada, hombre. ¡Shh! Puta, es que no se ve a simple vista. Bien, parece que seguimos en el camino correcto. Parece, parece nomás. ¿Cómo demonios nadie encontró esto? Ah, aquí hay una torre. Ok. Estamos siguiendo los instintos. ¿Imaginabas que haríamos locuras como esta? No, realmente no. ¡Parece que estamos descendiendo! ¡Cuidado! ¡Parece que estamos descendiendo! ¡Cuidado! Y ahora esto, ¿de qué va? Aquí parece que hay un tesoro. Es verdad. No hay nada aquí. Ésa es la segunda cisterna más grande que haya visto. Espera, ¿dónde estaba la más grande? Después te cuento. ¿Por aquí es? ¡Eso! ¡Sam! ¡Ven por aquí! ¡Alvita sea! ¡Vienes bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Facilísimo! Vamos dentro o afuera ¡Wow! ¿Qué estuvo esto? Ha sido muy estúpido Volver afuera Sam, mira Tal vez planeaban un parque de diversiones gigante Píratala Tal vez, muy posible Sam, mira este diorama Parece la calle de una ciudad ¿Crees que hayan hecho todo esto? Con estos tipos, ya no sé qué pensar ¿Qué es esto? Está muy bien hecho ¿Ve a girar? Aquí hay más cosas Más planos Sam, mira esto Piratas Mira, sellos de capitanes piratas Todos alrededor de Avery Como que han hecho un pacto, ¿no? Avery y Chu presidiendo sobre sus capitanes Parece que están escribiendo un código de conducta Carta de derechos de piratas No, me encanta la historia Sí, el que ataca al Cansway Así empezó todo Esto es la historia de la fundación de Libertalia Vamos por aquí, ¿no? Ok Ok Hay muchas provisiones Herramientas, semillas Semillas Probablemente vencidas ¿Qué demonios serás? Tengo que dar de estar Hey Una especie de base de operaciones Oh, por Dios Es donde planearon Libertalia La pregunta es ¿Llevaron a cabo realmente todo esto? Asumo que sí lo hicieron Mira todo esto ¿No dedicas toda tu vida a algo para abandonarlo justo antes de terminar? Las cosas no siempre salen según los planes Eso sí, tiene mucha razón Pero qué cojudo Puta, qué guaso Hasta las figuras bíblicas son tétricas Y nadie va a mentir Si no eres oído en persona Me da un parito cardíaco Se dio pirata What the fuck Hay que parar Aquí vamos Muy bien No, no, no Vamos a entrar ahí de una forma u otra Levantémosla juntos ¿Sí? Bien Más rápidas ¡Oh, Dios! ¡Es pesado! Solo piensa en todo ese tesoro Sí Solo pienso en mi espalda ¡Uf! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Más salones raros Bueno, parece que tenemos que superar otra prueba Eso parece Eso parece ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hacen girar los símbolos Sí, eso ayudará ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Estos son varios Ni puta idea ¿Qué es esto? Los símbolos de las esferas no coinciden con los de la luz Básicamente eso Básicamente eso Terminemos lo que empezamos ¿Sí? Es que no se entiende ¡Ah! ¿Qué es lo que se entiende con los de las esferas no coinciden con los de las esferas? Al revés La parte brillosa Menospintada Eso es ¿Qué es eso? ¡Ah, ya miren! Estatuas Capitanos piratas Estaboni Badrich Al-Baz-Rad Ay, no recuerdo el nombre de ese tipo Entonces, ¿quién era este tipo, Al-Baz-Rad Ah, era un poco ¿Y qué hace aliándose con Ibra? Hay historias que dicen que lo iban a ejecutar Pero se liberó durante la batalla y voló la reserva de pólvora del campo Ah, ¿y Ebre agradecido lo trajo con él? Exacto ¿Y ese otro tipo? Escuché que empezó como un don nadie Y se convirtió en un gran espadachín Estoy girando los dos símbolos al 3 Hum, muchas gracias ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tenemos? Bueno, veamos. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik y... Christopher Condent. Ocho de doce. Hey, mira, los símbolos de este libro giran constantemente. Astuto. Ese tipo Bin Malik tiene aspecto de muro. Ah, sí, es que lo es. ¿Qué hace tan lejos de barbería? Como nosotros. Ir al lugar de la acción. Ah, sí, sí, sí. Hay rodillitas. Bien, hay que ver cuáles son los abusos. Mírame ahí. Ahí. Ay, pero el otro se jodido. Bastante distinto. Una ahí. ¿Qué es lo trito? Uff, está bien jodido esto. No. 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 A la mierda, mira. Y el de la chica, ¿dónde está? Ay 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 Ahora que movemos Y ahí Este me gira, ¿ves? Este tiene que girar Creo que lo tiene Si, carajo Vencio Ay no Estoy rayando Y los últimos de la tripulación Richard Wundt Edward England Y Thomas Kiel Mira Creo que es aquí a donde vamos Espera un minuto Son solo 11 piratas Nos falta el pirata estrella Bueno aquí lo dejo amigos Eso es raro Nos vemos en el próximo video, saludos, paz, cuidados Mis redes sociales están en la descripción Cualquier cosa ahí me escriben Y no olviden visitarme No